¡Gracias! Y nada, pues un logro bastante grande para darle esos puntitos a nuestra universidad. Sí, correcto. Fue un logro sudado, luchado desde el principio, desde el día uno, desde la primera práctica, que no sabíamos si íbamos a ser pareja o no, pero nos acoplamos muy bien y supimos demostrarlo aquí en la cancha con un gran equipo como el Lainter. Chicas, ¿repitan el año que viene o ya se va a durar? Nos repetimos el año que viene. Y viene un año más. Al Back to Back. ¡Felicidades! ¡Gracias!